Y yo soy el peor es nada y no es por nada pero cuidado A mi que no me apantalle ni me presuma el pipiripao Yo soy el peor es nada y no es por nada pero cuidado A mi que no me apantalle ni me presuma el pipiripao Porque yo si soy carita pregúntale a las criatitas Porque yo si soy carita pregúntele a las güeritas Ay, 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 llegó el carita todas dicen no es por nada Las criatitas y las güeritas prefieren su peor es nada Y yo soy el peor es nada y no es por nada pero cuidado A mi que no me apantalle ni me presuma el pipiripao Yo soy el peor es nada y no es por nada pero cuidado A mi que no me apantalle ni me presuma el pipiripao Porque yo si soy carita pregúntale a las güeritas Porque yo si soy carita pregúntale a las laguitas Ay, 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 llegó el carita todas gritan no es por nada Las feas y las bonitas prefieren su peor es nada Porque yo si soy carita pregúntele a las criatitas Porque yo si soy carita pregúntele a las güeritas Ay, 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 llegó el carita todas dicen no es por nada Las gordas y las flaquitas prefieren su peor es nada Y nos vamos hasta la bella Sintana del Norte Y cuídense muchachas que ahí viene rono El peor es nada Ya lo tremendo El ritmo y el saborcito Hay, ay, 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 por nada Música Porque me amaste Porque me distes Tan felices días Música Me abandonaste Tal vez tu razón tendrías Música Y sufro a sola Y lloro mi dolor Música Mi madre dice Música Que no esconda el llanto Música Que no es vergüenza Música Llorar cuando hay motivo Música Seca mi llanto Se pone a llorar Conmigo Música Y los dos juntos Lloramos Mi dolor Música Música Mi madre dice Música Que no esconda el llanto Música Música Que no es vergüenza Música 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 Llorar Cuando hay motivo Música Música Seca mi llanto Música Lloramos Llor Llor Música 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 Ay que bonita güerita La de los ojos La de los ojos La de los ojos La de los ojos Es muy bonita su cara Su cinturita Y su hermoso pelo Música Esos ojitos azules Son los que adornan Su linda cara Música Fuerita de mis amores A ti te quiero con toda mi alma Música 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 Es inigual tu belleza Entre todas las mujeres Eres la flor más hermosa La reina de mis quereres Es inigual tu belleza Entre todas las mujeres Eres la flor más hermosa La reina de mis quereres Música 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 Ay que bonita güerita La de los ojos La de los ojos Color de cielo Es muy bonita su cara Su cinturita Y su hermoso pelo Música Esos ojitos azules Son los que adornan Tu linda cara Música Fuerita de mis amores A ti te quiero con toda mi alma Música Música Es inigual tu belleza Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Eres la flor más hermosa La reina de mis quereres Es inigual tu belleza Entre todas las mujeres Eres la flor más hermosa La reina de mis quereres La reina de mis quereres Lang합니다 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Si a mi novia no me quiere Porque jalo cada y cuando Y el dinero que ya gana Se lo vivo taloneando No es que me asuste el trabajo Ni menos que se ha arrastrado Es que cada que trabajo Siempre salgo taloneado Y el talón así me dicen El talón siempre lo he sido Y el talón siempre seré Porque así soy conocido Si algún día trabajara Dicen que sería mi juicio Pero entonces ya de plano Perdería mi prestigio No es que me asuste el trabajo Ni menos que se ha arrastrado Es que cada que trabajo Siempre salgo taloneado Y el talón así me dicen El talón siempre lo he sido Y el talón siempre seré Porque así soy conocido En el talón siempre lo he இர Y la otra cosa No es que ese pathways No es que si algún día Oxford ¡Suscríbete! 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 lo tengo y no la voy a dejar, con ella me de casar, porque me quiere y la quiero y haremos un hogar, no te entrometas mi amor, se bien que tengo razón, porque esas son solo cosas que nos manda el creador lo nuestro ya se terminó, tengo otro amor, que si es sincero si no tuviera corazón, si no tuviera corazón pero lo tengo y no la voy a dejar, con ella me de casar, porque me quiere y la quiero y haremos un hogar, no te entrometas mi amor, se bien que tengo razón, porque esas son solo cosas que nos manda el creador Tiene un defecto mi comadre Celedonia es el periódico de toda la colonia, anda diciendo que la güera Catalina al caminar se mueve como gelatina, luego se pone a criticar a Casimira dicen que novios muy seguidos se le miran, que don Ignacio está esperando que se aviente la vieja visca prima hermana del teniente comadre, comadre Celedonia ni la abuela, pues ni tu abuela se le ha podido escapar le mete al chisme rete seguido, y yo le pido que no me vaya a enredar Andan diciendo que don John del 19, a nadie paga porque todo se lo bebe dice que Rosy que presume de bonita, nunca se baña nomás anda pintadita que doña Coca no puede pagar la renta, porque de cheve toditito se lo avienta que a doña Chole le gusta mucho el lechero, y que ha pensado separarse de ese vero comadre Celedonia ni la abuela, pues ni su abuela se le ha podido escapar le mete al chisme rete seguido, y yo le pido que no me vaya a enredar ahora no va a falta que a mi también me enrede dice que en la esquina vio a la güera Nicolasa, aquella noche que llego llorando a casa dicen que Eva que presume de decente, donde trabaja y en la novia del gerente lleno de caliente le dicen a mi comadre, que me arrepiento de haber sido su compadre con amistades como esa nada gano, toda la vida se la pasa comadreando comadre Celedonia ni la abuela, pues ni su abuela se le ha podido escapar le mete al chisme rete seguido, y yo le pido que no me vaya a enredar y yo le pido que no me vaya a enredar y yo le pido que no me vaya a enredar y yo le pido que no me vaya a enredar y yo le pido que no me vaya a enredar y yo le pido que no me vaya a enredar y yo le pido que no me vaya a enredar y yo le pido que no me vaya a enredar y yo le pido que no me vaya a enredar y yo le pido que no me vaya a enredar y yo le pido que no me vaya a enredar y yo le pido que no me vaya a enredar Ella me dijo que no, que no me podría aceptar Que era yo muy pobrecito, pa' poderla enamorar El mundo está muy cambiado, de un modo muy singular El que no tenga dinero, no se meta a enamorar Se casó con un amigo, que después la abandonó Pero al verse despreciada, de mi nombre se acordó Aunque yo la quería mucho, tuve que decir que no A mí el dinero me falta, pero la vergüenza no Se casó con un amigo, que después la abandonó Pero al verse despreciada, de mi nombre se acordó Aunque yo la quería mucho, tuve que decir que no A mí el dinero me falta, pero la vergüenza no